Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video rapidito porque sé que muchos de ustedes han tenido problemas con esto, ya que al parecer alguien le había reportado a Apple que los certificados que muchos desarrolladores tienen no lo están usando para lo que ellos lo han comprado. Entonces, Apple ha revocado todos esos certificados, como ya ustedes saben, la aplicación de TutuApps, la aplicación de Tweetbox, la aplicación de Inision y todos han dejado de funcionar. Muchos de ustedes me han preguntado sobre este tema porque han querido instalar la aplicación de Uncover y muchas aplicaciones Plus que no les permiten descargar estos servicios. Como ya ustedes saben, estas aplicaciones no permiten descargar estas aplicaciones modificadas para instalarla en nuestro dispositivo. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden descargar la aplicación de Uncover desde inicio. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo único que tienen que hacer es irse al link que les voy a dejar aquí debajo en la descripción donde vamos a descargar la aplicación de inicio. Como ustedes pueden ver, les saldrá de esta manera. Le damos instalar, le va a salir este menú y después para todos aquellos que están en iOS 12, no se le va a instalar directamente en su dispositivo. Lo único que tienen que hacer es irse a ajuste general y donde dice perfiles y dispositivo. Ahí estará el perfil que ustedes tienen que darle instalar para que se instale el perfil de inicio o para que se instale la aplicación. Le damos instalar y después que se haya instalado, si ustedes tienen una contraseña, se la va a pedir. Es la misma que ustedes usan para desbloquear el dispositivo. Solamente la ponen y listo. Aquí nos vamos a inicio y vamos a buscar, vámonos al principio aquí y donde dice jailbreak. Aquí vamos a buscar la aplicación de un cover que es la beta. Como ven, es esta que está aquí y ustedes pueden instalar. Es posible que no le permita instalarla de una vez porque hay muchas personas que están tratando de instalar esta aplicación. Solamente le damos get now, le va a salir este menú, le damos instalar y después ya no podemos salir de la aplicación. Como ustedes pueden ver, yo la tengo instalada en este dispositivo. Aquí se está tratando de instalar. Si le dura aquí cargando, solamente tienen que esperar, como les dije al principio, porque hay muchas personas que están tratando de instalar esta aplicación. Y si no le funciona este método, les recomiendo que vayan a la computadora. Si no quieren usar su Apple ID con la cual ustedes descargan aplicaciones, ustedes pueden hacer uno falso y después instalar la aplicación de un cover con Cydia Impactor. Como ustedes pueden ver, aquí no se ha instalado porque ya la tengo, así que la voy a eliminar porque ya está instalada. Así que esta es la forma en la cual ustedes pueden tener la aplicación de un cover en su dispositivo sin necesidad de tener una computadora. Pero como les dije, si este método no le funciona, ustedes pueden descargar esta aplicación con Cydia Impactor. Como ven, este iPhone está en iOS 12.3, por eso me dice que no es compatible. Antes de irme, quiero dejarles saber que estas aplicaciones la pueden revocar en cualquier momento. Si ustedes están viendo este video y no les funciona, es porque ya la han revocado. Así que tienen que esperar hasta que los desarrolladores la arreglen y vuelvan a funcionar. Así que no es problema mío, si dejan de funcionar es porque Apple ha revocado los perfiles. Así que yo les dejo este video hasta aquí, yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.